Peñarol 1-0, acaba de terminar el segundo clásico de verano, fue victoria para el Carbonero luego de 95 minutos bastante raros, bastante trabados, un partido aburrido, bien parecido a lo que había sido ese 0-0 del primer partido que había finalmente sido suspendido por la lluvia y la tormenta pero hoy se pudo terminar el partido, se vieron algunos destellos pero me da la sensación y con esto voy a arrancar el video de que son dos equipos que han disminuido muchísimo tanto la calidad como el juego con respecto al 2021 por el lado nacional se puede ver un poquitito más lógico, hay cambio de entrenador, bastante cambio de plantel hay jugadores que están mostrando destellos, principalmente los juveniles, yo creo que hay algunos jugadores que están saliendo de la tercera nacional que han demostrado muy buenos minutos en este inicio del fútbol en 2022 por así decirlo, los amistosos y demás, como por ejemplo Monseglio, un jugador que desde mi punto de vista se ha ganado, no la titularidad por supuesto, pero sí se ha ganado ser uno de los primeros cambios en este nacional también está Febundez, es un jugador interesante que ha inquietado por momentos a Peñarol también ha inquietado en los otros partidos, pero hay que ver, hay que ver, Vila también está por ahí que de momento no se sabe si se va a ir de préstamo o no, todo depende de la llegada, la posible llegada de Cristian Oliva al tricolor, pero un nacional que está dejando destellos, por momentos lo hace bien más que nada después del gol de Cachil Arias, me parece que lo hizo muy bien, pero después muy flojo atrás, yo creo que si Peñarol hubiese estado un poquitito más fino en el último pase un poquito más profundo en ese aspecto, hubiese terminado con una ventaja mayor para el Carboneros y es verdad que el nacional se tiró un poquitito más adelante después del gol, pero muy flojito en ese aspecto y también hay jugadores que en la parte ofensiva han demostrado poco y nada, por ejemplo el colombiano Alex Castro que he leído muchísimas personas que, bueno, lo están matando, que ya dice que le pesa la camiseta que no sé qué, que esto que lo otro, no me parece correcto ya ir a la yugular del tipo son 4 o 5 partidos con este que ha jugado, tampoco ha disputado muchos minutos, ha cambiado de bandas por todo el momento y sinceramente tampoco me parece correcto por un par de amistosos matarlo o sacarlo ya del club, me parece que es un jugador que de momento ha mostrado algún que otro pedacito de fútbol, más que nada en los últimos minutos del clásico, recién tuvo un par de jugadas sacó un foul, hizo algo ahí, es decir, demuestra que el tipo sabe, pero de momento poco y nada se ve muy desconcentrado del terreno de juego, muy desconcentrado a la hora de pedir la pelota se esconde, un jugador que le cuesta, le está costando por lo menos estos primeros partidos meterse en el club. Después el colito Ramírez tiene nuevamente minutos después de tanto tiempo se le veo bien, se le veo con confianza, la mitad de la cancha para mí un desastre por parte de Nacional no me parece que estuvo a lo que viene siendo la altura del partido, la mitad de la cancha de Nacional el Torito Rodríguez se termina yendo expulsado, bueno, qué hay que decir, no hay nada para decir el arbitraje, por cierto, es un amistoso, sinceramente tampoco hay que entrar mucho en estos aspectos pero me parece que el arbitraje es correcto, el Torito Rodríguez se va expulsado no sé, yo creo que Nacional empieza perdiendo el partido desde la mitad de la cancha si bien Peñarol no tuvo un partido excelso en ese sector del terreno de campo me parece que sí tuvo la delantera y por muchísimo, por gran cantidad me parece que Peñarol empieza ganando el partido desde ese punto por el lado del Carbonero, ya hablé de Nacional, voy a hablar un poquitito de Peñarol insisto, a ver, un Peñarol que tiene muchas bajas, no juega Giovanni González, no juega Canovio a día de hoy de repente su máximo referente en ataque, si no es el máximo referente a ver, pegan el palo, yo creo que todos estamos de acuerdo que a día de hoy Canovio no solo fue uno de los mejores jugadores del campeonato pasado hay muchos, pero muchísimos que dicen que fue el mejor yo creo que para mí fue Gargano, pero mínimo en el top 3 entra Canovio eso sin ningún lugar a dudas, hoy no estuvo, evidentemente todavía le falta para entrar en el equipo se notó, me gustó muchísimo, pero muchísimo y me está gustando muchísimo la Quintana, ya lo he dicho varias veces, un jugador, en su momento yo lo dije cuando entraba el suplente y tenía esos 20-15 minutos por partido un jugador que necesita más tiempo, que necesita la confianza de la riera porque ha demostrado estar a la altura de la camiseta de Peñarol el problema, juega por derecha, al igual que Canovio he leído muchos que dicen, bueno, metés a Canovio por izquierda o metés a la Quintana, ahí hay un problema porque evidentemente si a Canovio lo metés por izquierda lo matás yo creo que Canovio, su sector es la derecha y tiene que jugar ahí, es el titular indiscutible por más que la Quintana la siga rompiendo en estos amistosos hay que ver qué tal lo hace el pie por izquierda si así decide la riera recordemos que con la salida de Torres está Alejo Cruz que insisto, para mí es un jugadorazo es más, Peñarol quiso contratarlo a mitad de año del 2021 no pudo finalmente, no es que no pudo, no quiso pero es un crack, en Racing la rompió todo y está demostrando que tiene muy buena cabeza para el fútbol está el Rusito Oliveira, también, que juega ahí por izquierda te puede jugar por el centro, pero de momento lo está haciendo por izquierda por lo tanto, hay muchas variantes yo creo que esos cuatro jugadores en principio son los que van a ir los que van a completar esa zona de las puntas de los extremos está el Quique Oliveira sigue sin dar mucha confianza es un jugador que a mí en retentistas me encantaba cuando llegó a Peñarol yo lo dije que era una gran alta para el Carbonero pero la realidad es que nada, poco confianza ya se le han dado muchos minutos ha demostrado poco y nada no se le ve con esa ambición no sé qué va a ser el futuro del Quique Oliveira en Peñarol Agustín Álvarez Martínez se le ve flojo se le ve flojo en esta pretemporada no me está gustando el inicio de año del 9 Carbonero no voy a venir acá a matarlo todo el mundo sabe lo que es capaz para mí es un crack total es cuestión de tiempo que prenda la máquina y arranca a meter goles por todos lados es un jugador que además sin meter goles es ese estilo de 9 que sin meter goles te puede hacer un partidazo incluso sin dar asistencias me parece un jugador que sabe mover muy bien la pelota y que además influye muchísimo en tres cuartos de la cancha no solo adentro del área es un jugador importantísimo para Peñarol después está obviamente en la arriera a ver si lo quiere acompañar un duele yo lo veo muy solo muy solo lo estoy viendo estos últimos partidos a Agustín Álvarez Martínez pero bueno hay que ver lo vi muy desprolijo a Peñarol de tres cuartos para adelante encontró el gol de pelota quieta una muy buena noticia para Peñarol tener a Cachila un tipo que a pelota parada es letal ya lo estamos viendo ya se confirmó Menose hoy de mañana veremos que tal esa pareja si se termina dando yo creo que a día de hoy insisto Elizalde o Agustín da Silveira están por encima de la reciente incorporación carbonera pero eso evidentemente es decisión del entrenador después en la mitad de la cancha por más que lo vi desprolijo a Gargano le falta es normal recién vuelve después de lo que fue esa pequeña lesión y esa pequeña ausencia no, no voy a venir acá a discutir a Gargano lo que sí voy a discutir es que Gargano Musto me parece que no va por lo menos eso es lo que pienso yo Gargano Musto no va no me parece que sea una asociación concreta no lo veo como un trindade Gargano yo creo y lo vería más me gustaría ver más al pibe Wallace un tipo que ha entrado lo hace muy bien con buena llegada al área rival un Gargano Wallace estaría bueno sin tener un 5 tapón pero estaría muy bueno y más que nada para lo que es el fútbol de la Riera y también está por ahí algún que otro jugador más que puede llegar a dar una manito pero Gargano Musto por lo menos a mí no me está convenciendo me gustaría saber la opinión de ustedes por el lado de Nacional ya lo dije hay que ver hay que ver como sigue repeto sigue apostando por el mismo sistema no parece que está funcionando Nacional ha tenido muy muy malos resultados en estos amistosos un partido nada más ganó de 4 si no estoy mal y la realidad es que se le ve mal se le ve mal a Nacional se le ve inquieto muy poco fútbol insisto si por momentos es verdad que intenta agarrar por adelante tiene buenas individualidades trajo al Colo Ramírez que hoy casi convierte un gol el colito también estuvo muy bien están por ahí está Carvallo pero siento que le falta un poquitito de chispa hay que ver que tal Ocampo de cara al comienzo del campeonato yo creo que Nacional tiene que dar un cambio de sistema hay que ver en caso de que llegue Oliva o no si Repeto apuesta por me traer 3 en el medio en principio no parece ser el sistema que le gusta al nuevo entrenador tricolor pero todo es una una incógnita en Nacional yo insisto lo que dije al principio del video me da la sensación de que ambos equipos han bajado un poquitito de nivel lo de Nacional hay que ver un poquito cuando esté un poquito más aceitada la máquina si realmente Repeto puede hacer a sus jugadores entrarle la idea de lo que quiere de intentar explotar las bandas porque tiene jugadores muy explosivos por las bandas el Colito Ramírez Ocampo Teresa el colombiano nuevo Alex Castro y demás y seguramente muchos más que me estoy olvidando ahora mismo pero tiene jugadores explosivos con buena con buena garra en ese aspecto y tiene dos nueves como son Gigliotti como son el Colito perdón el Colo Ramírez que son unas bestias ya hemos visto que son nueves de jerarquía hay que ver qué pasa por el lado de Peñarol insisto es evidente que hay una bajada de nivel se le fueron varios titulares Cajelmacher por ejemplo el que bueno el que nadie esperaba también se fue Trindade se fue Torres por lo tanto es normal todavía no jugó Giovanni González todavía no jugó Canovio y aún así un Peñarol que se le vio bien por momentos y creo yo que hoy a pesar de ser un partido muy trabado gana con merecimiento justamente un partido de 1 a 0 0 a 0 me parece que no va más para eso insisto en lo que dije al principio si Peñarol hubiese estado menos inquieto y más productivo de tres cuartos de cancha yo creo que en los últimos minutos algún gol hubiese caído como les digo siempre espero que les haya gustado el video fue un partido como digo trabado aburrido esperemos que a partir de hoy vaya para arriba que el fútbol uruguayo vuelva para arriba que empiece un poquitito más el tema mañana juega Uruguay vamos a estar acá hablando del partido ante Paraguay ojalá con una sonrisita con el debut del Tornado Alonso así que si no estás suscrito suscríbete dale a la campanita comenta dale me gusta compartir con tus amigos todo lo que quieras seguime en las redes que las tenés acá que voy a estar más activo que nunca y nos vemos por supuesto en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video